Los tres hebreos decidieron El ser salvados o morir Ante ellos una imagen de oro El rey les ordenó servir El Dios a quien servimos Puede librar del fuego Del horno ardiente y de morir Oh rey nos serviremos No nos inclinaremos Ni ante tus dioses ni ante ti Ponte de pie Ante esa imagen No te arrodilles Ponte de pie Está en los manos Tengo otra interrogante para ti en esta ocasión Como adventistas del séptimo día Debemos de dar un mensaje distintivo Para este tiempo del fin Y ese mensaje se encuentra descrito en Apocalipsis capítulo 14 Versículo 6 al 3 La pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿Existe alguna relación entre la justificación por la fe y el mensaje de los tres ángeles? Existe relación entre la justificación por la fe y el mensaje de los tres ángeles totalmente Porque de hecho el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que Dios da a todo el mundo Si bien es cierto es un mensaje triple angélico así como se lo conoce Entonces podemos decir son tres mensajes Sí, son tres mensajes en el sentido que así Dios los ordenó Pero cuando vamos a la esencia de esos tres mensajes Se pueden resumir en uno solo Ahora voy a leer una cita que confirma eso que estoy diciendo Pero evidentemente hay una relación muy estrecha entre justificación por la fe y cada uno de estos tres mensajes Por ejemplo, si vamos al mensaje número uno Que no lo vamos a leer ahora por un tema de tiempo Pero bueno, que comienza a partir del versículo 6 de Apocalipsis Ahí nosotros podemos ver un juicio También podemos ver que Dios quiere que le demos gloria a él Que Dios dice que hay que adorarle a Dios Y dice ¿por qué? Dice que él es quien hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas Claramente aquí, Oscar, nosotros vemos una referencia Siendo que, como dice la hermana White, en el Apocalipsis Es el libro en donde todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan Y para poder entender Apocalipsis uno tiene que ir a buscar el resto de la Biblia A ver lo que significa Nosotros podemos ver una referencia muy grande Entre Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 Que tiene que ver con el mensaje del primer ángel Con Éxodo capítulo 20, específicamente el versículo 11 Donde en el cuarto mandamiento Dios nos dice por qué hay que guardar el sábado Entonces aquí evidentemente hay una relación Ahora, con respecto al sábado O mejor dicho, con respecto a la creación de Dios Yo para estar firme en ese mensaje Primero tengo que creer que Dios me creó Que creer en la semana literal de la creación En seis días más un séptimo Y tengo que creer en varias cosas Y si creo en eso, entonces evidentemente Creo en muchas otras cosas que vienen después Y hay un mandamiento que justamente me dice Mira, Dios te ama, Dios es tu creador Y si tú crees en Él Entonces guarda este día que yo te otorgué para ti Porque lo creé para ti Y no lo creé para mí Porque Dios no necesita reposar en un día Y ese día evidentemente es el sábado El día del cuarto mandamiento Fíjense como por ejemplo de forma práctica Podríamos ver la justificación por la fe en el sábado Guardar el sábado hoy en día Y más aún en el tiempo que se aproxima Cuando el mundo dice que es el domingo Cuando sabes que eso te puede implicar perder el trabajo Cuando sabes que eso puede implicar quedarse sin dinero Cuando sabes incluso que eso puede implicar Que termines perdiendo la vida Evidentemente tiene que ver con fe Porque nadie va a hacer un semejante avance O avanzar en esa línea Si no tuviera fe Y hemos leído que justamente es a través de la fe Como somos justificados O sea que evidentemente aquí el mensaje Está hablando de justificación por la fe No tengo tiempo ahora para hablar más Del mensaje del primer ángel Pero hay otros detalles ahí Que me indican que evidentemente Está hablando de la justificación por la fe Con respecto al segundo mensaje Donde dice que ha caído, ha caído Babilonia Fíjense, ¿qué es Babilonia? Babilonia es un sistema que justamente enseña Todo lo contrario de la justificación por la fe Porque la Biblia enseña que nosotros somos Justificados por la fe En Cristo Jesús Y lo que el sistema de Babilonia enseña Y acuérdense que cuando hablo ahora de Babilonia No solo hablo de una iglesia Sino que hablo en este contexto Como dice la hermana White Que todas las iglesias Que no aceptaron el Evangelio correcto En 1844 iglesias protestantes Terminaron apostatándose Apartándose de la fe Son las que quedaron postradas En el lugar santo Y ellas pasaron a conformar Babilonia también Y esas iglesias Junto con la iglesia madre Enseñan Que de alguna forma Nuestra salvación No es a través de esa justificación Que hablamos recién Donde hay una justificación Legal Pero también hay una justificación Donde la persona es transformada Sino que son Una justificación a través de obras Por ejemplo A través de obras humanas O por ejemplo A través de penitencias Justamente Lutero Martín Lutero Era así Pertenecía a esta iglesia Y después se fue Porque entendió Que esa iglesia Conformaba a Babilonia Y aquí me gustaría Solamente rápidamente Hablar Un poquito acerca de Por qué yo estoy diciendo De que algunas iglesias Que no aceptan El verdadero concepto De justificación por la fe Y que no es la iglesia católica En este caso Cuando me refiero a ellas Sino por ejemplo Las iglesias protestantes Ellas también O mejor dicho Ellas No están en el verdadero concepto De la justificación Porque De la misma forma Que un ser humano Que cree que La justificación A través de sus propias obras Es lo que le puede alcanzar salvación Y por lo tanto Pasa a ser legalista Porque el legalismo En otras palabras Es creer que somos salvos Por obras Pero saben que Hay otro tipo de legalismo Hay un legalismo Donde tú Dices Bueno, ok Yo no soy salvo por obras Soy salvo por gracia Pero Una vez salvo Siempre salvo Y no importa lo que yo haga Yo siempre voy a estar salvo Bueno Ese tipo de salvación Habla de otro tipo de legalismo Donde tú crees que Tu justificación Es solamente legal Tú aceptaste a Jesús Como tu salvador Tú crees en él Entonces listo Dios te hizo justo Y punto Ya está Pero La Biblia enseña Que si tú realmente tienes fe A través de la cual Entonces Dios te justifica Tu fe no viene solita Tu fe viene acompañada Con algo Es como Jeremías Que dijo Que la palabra de Dios Fue como fuego en sus huesos Y no lo pudo contener Entonces En vez de Seguir resistiéndose A predicar el mensaje Él dejó de resistirse Y predicó el mensaje Entonces pregunto Cuando una persona Se acerca a Cristo Jesús Cristo Jesús Transforma su vida La persona entiende Que Jesús dio su vida Por ella en la cruz Que era Algo No merecido Por el ser humano El ser humano No merecía Que Jesús Venga a morir por él Sino que Jesús Lo hizo Porque nos ama Esa persona Va a tener ganas De seguir comportándose mal Va a tener ganas De seguir drogándose Va a tener ganas De seguir prostituyéndose De seguir mintiendo De seguir generando Un placer A costa Un placer momentáneo A costa Del sufrimiento ajeno No lo va a hacer Evidentemente Que no lo va a hacer Y por lo tanto Va a hacer todo lo contrario De lo que había hecho ¿Por qué? Porque hay un corazón Ahora transformado Y ese hacer Todo lo contrario De lo que había hecho En vez de matar Ahora le va a salvar La vida a las personas Entonces alguien Podría decir Entonces se está obrando Pero es que no hay problema En obrar El problema es cuando Nosotros colocamos Las obras Como centro De nuestra salvación Cuando el centro De nuestra salvación Es Cristo Pero si yo amo a Cristo Si yo le acepto Jesús dijo claramente Si me amáis Guardad mis mandamientos Entonces Dios jamás Nos va a pedir a nosotros Que obedezcamos Si nosotros no le amamos Porque no tiene sentido Esa obediencia Y Dios la conoce Sería una pérdida de tiempo Pero cuando Pero Dios quiere Evidentemente Que lo obedezcamos No es que no quiere Que lo obedezcamos Ahora Esa obediencia Tiene que ser hecha Por amor Cuando yo entrego Mi corazón Realmente a Jesús Entonces Él lo transforma Y las obras Vendrán solitas Vendrán por añadidura Y bueno Y por último Respecto a esta pregunta Que me hiciste Con respecto a la justificación Por la fe y el mensaje De los tres ángeles Cuando uno va ahora Al tercer mensaje Hemos visto El primero El segundo Nosotros tenemos ahí Un texto clave Que miren Muchos creen Que el mensaje Del tercer ángel Termina en el versículo 11 No lo voy a leer ahora Desde el 9 al 11 Pero es equivocado Porque Del 9 al 11 Se describe La amonestación De lo que tristemente Va a tener que hacer Dios Si las personas No cambian Pero ahora Dios no te da Solo la noticia De que tristemente Esas personas Van a ser destruidas Ahora te dice Que es lo que va a hacer Dios Para que esas personas En vez de terminar Siendo condenadas Destruidas Tengan la oportunidad De ser transformadas Y entonces ser salvas Y eso se encuentra En el versículo 12 Por eso nunca se puede Desconectar El mensaje del tercer ángel Con el versículo 12 De Apocalipsis 14 Donde dice Aquí está la paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús La palabra justificación Por la fe Evidentemente Que aquí está implícito Y lo interesante Lo interesante aquí Oscar Es que no se dice Que van a tener fe En Jesús Meramente No Dice que van a tener La fe De Jesús Ahora ¿Es malo tener fe En Jesús? No, no Claro Claro que no es malo Pero yo pregunto Jesús ¿Tenías fe Como un grano de mostaza O más allá? Evidentemente Tenía más allá Y Jesús dijo incluso Que si nosotros Tuviéramos fe Como un grano de mostaza Diríamos a un monte Pásate para allí Y se pasaría A un árbol Plántate en el medio del mar Un milagro Y sucedería Bueno Pero Dios Dijo eso No para que tengamos fe Solamente Como un grano de mostaza Dios quiere que vayamos Más allá Dios quiere que nosotros Tengamos la fe de Jesús Y ojo No es lo que yo estoy diciendo Aunque yo lo estoy diciendo también Es lo que la Biblia dice Dice la Biblia Que Dios al final de la historia Tiene un grupo de personas Que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Ahora Está claro que tú Para guardar los mandamientos de Dios Tú tienes que amarle Entonces Cuando la Biblia dice Que esas personas Tendrán la fe de Jesús Evidentemente Está hablando acerca de que Lograron acercarse a Dios Así como Jesús Estaba cerca de Dios Entonces lograron tener una fe Así como la fe Que tuvo Jesús Pero cuando digo Así como la fe No estoy diciendo Que es otra fe menor Estoy diciendo Que es la fe de Jesús Porque acuérdense Cuando yo acepto Que Jesús murió por mí Entonces Y Él da su vida por mí El dar su vida por mí No solo termina En que Él muere por mí Sino que en la cruz Como dice la Biblia En 1 Juan 1 Versículo 9 No solo hay poder Para perdonar mi pecado Sino para transformarme O sea que Dios Me da su vida Es Cristo el que vive en mí Es como dice el apóstol Pablo Más no vivo yo Sino que ahora Cristo vive en mí Y bueno Si Cristo vive en mí ¿Qué clase de fe voy a tener? Es posible decir Cristo vive en mí Y yo tengo fe en Jesús Y punto No tengo la fe de Jesús En el original Claramente Bueno En las copias Que quedan del original Para ser más exactos Pero como sea En el texto original Se nos dice claramente Que Dios Tiene un pueblo Que tiene la fe de No en Meramente No estoy diciendo que es mala Pero es la fe de Jesús Ahora obviamente Tú necesitas fe en Jesús Para poder luego Tener la fe de Jesús Una fe Evidentemente Te lleva a la otra Hay personas que piensan Que esto es imposible Pero Jesús no habla De que esto es imposible En Marcos capítulo 9 Versículo 3 Dice Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Por lo tanto Digamos Los únicos que alcanzarán Esa fe Que es la fe de Jesús Son los que crean Por esto es algo tan importante Estos temas que estamos hablando Son temas que evidentemente Están relacionados con 1888 El mundo casi que cambió Para siempre Pero todavía no ha sucedido Todavía estamos acá Culmino esta sección O parte Oscar Con una cita Que se encuentra Que la hermana White Escribió en 1902 Se puede encontrar en español En el evangelismo Página 147 Ella dice El tema de mayor importancia Es el mensaje Del tercer ángel Y luego dice Algo Que abarca Los mensajes Del primero Y del segundo ángeles O sea que si tú comprendes bien El mensaje del tercer ángel Y lo enseñas Por añadidura Estás también enseñando Lo que se nos transmite A través del primero Y del segundo Muy bien Pastor La otra pregunta Que quiero hacerte Y veo que ya comenzamos A calentar Los motores En relación A las preguntas Históricas La otra pregunta Que quiero hacerte es ¿Qué sucedió En 1888? Como adventistas De séptimo día Sabemos Que se llevó a cabo Una asamblea general De la conferencia general En Minneapolis Pero ¿Qué específicamente Sucedió En esa asamblea? ¿Nos podrías comentar Algo al respecto? Sí Y no Ah claro Sí Porque haré todo lo posible Y no Porque Primero Creo que no nos daría El tiempo del mundo Para poder comprender Las implicancias De todo lo que sucedió En esa asamblea Ahora No significa con eso Que no tenemos que estudiarla Porque no podemos Comprender todo Por ahora no podemos Comprender todo Por eso estamos En este estudio Quizás hay cosas Que comprendamos más Y seguramente En el reino de los cielos Pero sí Lo que podemos hacer Es Aventurarnos A dar un resumen Acerca de lo que sucedió En ese entonces En Minneapolis En 1888 Yo dije algo recién Oscar Y es que Todo pudo haber cambiado Todo Pero no sucedió Si hay un mensaje Que fue dado Al ser humano Alguna vez Que pudiéramos decir Es el más importante De todos Es como el que leímos En la cita anterior De Elena de Guay Donde dice El mensaje De mayor importancia El tema De mayor importancia Es el mensaje Del tercer ángel En ese momento En 1888 Dios se dispuso Dar a conocer El mensaje De mayor importancia Y entonces Ahora Podremos ver Que más o menos Por un tema de tiempo En resumen Que es lo que sucedió Ustedes Amigos queridos Habrán estado siguiendo Las noticias Que hace pocos días Sucedió esta triste Situación De una persona Que terminó Muerta En Minneapolis Asfixiada Por un policía Y todas estas Cuestiones Que sucedieron Y tranquilos Porque no es mi interés Hablar de política Ni nada por el estilo Solamente que Esta situación No terminó ahí Con el muchacho Muerto Lógicamente Y tampoco Con las personas Que fueron los responsables De la muerte Del muchacho Presas Esto terminó De forma Más grave Quizás Porque hemos visto En las noticias Como diferentes lugares Terminaron siendo incendiados Camionetas Camiones Autos de la policía Comisarías Vidrieras Fuego por todos lados Bueno ¿Por qué yo digo esto? Porque El mundo Las 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 noticias Han llevado A que las personas Puedan colocar Sus ojos ahí En esa ciudad Minneapolis En estos días Del 2020 Y bueno Ese fuego Tristemente Se extendió A otros estados ¿No? Cuando hablo de Extendió Hablo de forma Metafórica Hubieron otros estados Implicados Donde pasó lo mismo Pero hoy en día Amigos queridos El mundo Desconoce Que hace Cerca de 132 años Para ser exactos Minneapolis 1888 Al 2020 Van aproximadamente 132 años En Minneapolis También hubo fuego Pero no un fuego Humano En este caso Sino uno Que de acuerdo A las escrituras De acuerdo a lo que dice La hermana White Descendió del cielo Y eso es lo que se conoce Como el Espíritu Santo Que de haberse aceptado El mundo que conocemos hoy Hubiese dejado de existir Hace tiempo Por lo menos Como lo conocemos Jesús hubiese venido Pero no vino Y evidentemente Cada uno de nosotros Hemos de preguntarnos ¿Por qué es que no vino? Miren Si la justificación Por la fe Solo fuese legal Yo hoy Estaba teniendo Un estudio bíblico Con una persona Que Gloria a Dios Se va a bautizar Muy probablemente La semana que viene Y estuve hablando Con esta persona Y le hice una pregunta Y es la pregunta Que me gustaría Hacerles a ustedes Pero a ustedes Les doy El plus De preguntarles Si la justificación Fuera solamente legal Entonces a ella Le pregunté Mira Si todo Terminó Con Jesús Venciendo en la cruz ¿Por qué entonces Cerca de dos mil años Más tarde Aún seguimos acá? Y la respuesta Es algo Que podemos encontrar En 1888 Hace 132 años Porque evidentemente Si todo hubiese Terminado en la cruz Entonces ¿Por qué Jesús Ya está? Con una sola vez Haber venido Esa era suficiente ¿Qué necesidad De una segunda venida? Es más La Biblia ha hablado De una tercera ¿No? Pero no me voy a meter En ese tema Y aquí Evidentemente Tenemos que comprender algo A Dios No le place Estar esperando Y esperando Y esperando Hace mucho tiempo Jesús hubiera venido Elena de Guay Lo dice claramente Pero no vino Entonces ¿Por qué no vino? Hay personas Que están creyendo O que creen Que no vino Porque el reloj Del tiempo No llegó A su fin ¿No? Entonces ahí vienen Algunas teorías raras Raras en el sentido Que no son correctas Pero no raras De que muy pocos Creen en ella Porque tristemente Muchos creen Que son estas teorías De poner Una fecha límite A la segunda venida De Jesús Diciendo de que Bueno Jesús viene Máximo a los 6.000 años Y algunos dicen Que eso se cumple En el 2027 Otros en el Bueno en el 2031 Y así vamos Cuando sabemos claramente Que el día y la hora Nosotros no lo conocemos Sabremos el día y la hora Dice la hermana White En el conflicto De los siglos Luego O durante el derramamiento De la séptima plaga Cuando el pueblo de Dios Se ha liberado Entonces se escuche La voz De Dios en el cielo Diciendo el día y la hora Pero no lo sabemos Así que Claramente nosotros Tenemos que entender Que hay cosas que sabemos Hay cosas que no sabemos Pero nosotros Deberíamos saber Por qué Jesús no vino Y no es porque Él está esperando Que el reloj Haga clic Y marque las 12 No La Biblia nunca Habla acerca de eso El libro de Santiago Capítulo 5 Versículo 7 Dice claramente Que nosotros Hablar a hablar a otros Lo único que una cosa Es que la lluvia Caiga sobre ellos Y otra cosa Es que acepten Esa lluvia Entonces ahí Nosotros podemos Darnos cuenta De que Jesús Evidentemente No está esperando Por una fecha Jesús está esperando Por personas Jamás Vamos a encontrar En la Biblia Ni en los textos De la hermana White Una cita Donde se nos diga O se nos insinúe Excepto que saquemos De contexto Cosas Que Jesús Está esperando Una fecha Nada más lejos De la realidad Jesús espera A nosotros Y especialmente Algo ¿Qué cosa? Nuestro arrepentimiento Específicamente Bueno Tu pregunta Oscar Fue específicamente ¿Qué sucedió En Minneapolis? Bueno Esta asamblea Famosa En la historia Del adventismo Que dicho sea de paso Nosotros siempre deberíamos Conocer de la historia Hay personas que creen Que la historia es aburrida Y puede llegar a serlo En algunos momentos Pero cuando nosotros Conocemos la historia En profundidad Y sabemos sus implicancias Deja de serlo Es más La historia nos permite Comprender y contemplar A Jesús Muchas veces Y que nosotros No terminemos Cometiendo los errores De nuestros antepasados Y también la historia Nos permite Que nosotros Miremos hacia el futuro ¿Por qué? Hay una cita De la hermana White Que dice claramente Que nosotros No tenemos que temer Nada Del futuro Excepto que olvidemos Lo que Dios hizo Por nosotros En nuestra historia pasada Si no conociésemos Esa historia Entonces no solo Posiblemente Estemos condenados A cometer los mismos errores Sino que tendríamos miedo Y ese miedo No es compatible Con el amor ágape Que aparece en la Biblia El cual De acuerdo a lo que se nos dice En el verdadero amor En el verdadero amor No hay temor Porque el verdadero amor Echa fuera el temor De donde el que teme No ha conocido a Dios O sea que Si nosotros Queremos Amar a Dios Como él quiere Que le amemos Nosotros tenemos Que conocerle Como él quiere Que le conozcamos Entonces Esto es lo que sucedió En la iglesia dentista Por eso es importante La historia Hubo una reunión Esta famosa reunión En Minneapolis En 1888 Que duró desde el 18 de octubre Hasta el 4 de noviembre Fueron más de dos semanas Por lo menos Esa sesión Pero duró más realmente Porque durante una semana Previa a esa semana Desde el día 10 Hubo otra reunión Prácticamente con los mismos presentes Que fue un instituto bíblico Donde debatían ciertos temas teológicos Que esperaban No tener que debatir En los temas administrativos Más de lleno En esa sesión De Minneapolis Pero la cuestión es que Se empezaron a discutir Ciertas cosas Que por no haberse Acabado En esa En esa Primera semana Entonces sí o sí Fue llevada A las siguientes semanas Ya directamente A la sesión de Minneapolis De la Asociación General ¿Cuál era el contexto Mundial? Podríamos decir Pero específicamente En Estados Unidos De lo que estaba sucediendo En Minneapolis Bueno Había Al igual que hoy Problemas políticos Y económicos Por lo que estaba pasando Ese país Es más La situación llegó A tal punto Que Un senador Republicano De Estados Unidos Un senador Por New Hampshire El senador El senador En 1888 ¿Qué más estaba sucediendo? Ahora Hablamos Resumidamente Desde el punto De vista De lo que estaba sucediendo Con la política En Estados Unidos Ahora ¿Qué pasaba En la iglesia? Bueno Habían ciertas discrepancias Entre un grupo Y otro Hubieron dos jóvenes Jóvenes Es relativo esto Pero eran jóvenes Igualmente En comparación A los demás líderes De la Asociación General Estas dos personas Eran muy jóvenes Y eran los pastores E.J. Wagoner Y el pastor A.T. Jones Que Estaban relacionados Obviamente Con Eran Personas que escribían En Signs of the Times Y en muchos otros lugares Escribían sus libros Etcétera Y tenían una Posición teológica Que estaba en contraposición Con otras personas Específicamente Dos Contra G.I. Butler Que era el presidente En ese entonces De la General Conference Y contra Yurias Smith Que En ese momento Interesantemente Funcionaba también Como secretario La cuestión Es que Estos dos grandes hombres De influencia Imagínense Es como decir Ted Wilson Hoy en día ¿Verdad? Pero la cuestión Es que Estos dos grandes hombres Estaban en contraposición Abierta Con respecto A lo que Jones y Wagoner Decían Algunos de los temas En donde Estaban en discrepancia Por ejemplo Un tema menor No necesariamente Que no era importante Pero era menor En comparación A otros temas Y era el tema Del décimo reino De las diez tribus En las que se dividió Europa Por ejemplo A.T. Jones Decía que fueron Los alamanis De ahí donde Descienden los alemanes ¿No? Y Uriah Smith Decía que no Que fueron los zulos Y así estaban Entonces Bueno Había varias cosas Ahí que no voy a explicar Ahora por un tema De tiempo Pero la gran discrepancia Fue en torno Al libro de Gálatas Por supuesto Podríamos incluir Aquí el libro De Romanos Pero específicamente El libro de Gálatas Específicamente O más especialmente El capítulo 3 Desde el versículo 19 Al 25 Ahí el apóstol Pablo Dice en el versículo 19 Entonces ¿Para qué sirve la ley? Dice Fue añadida Dice él A causa de las transgresiones Hasta que viniese La simiente De quien fue hecha La promesa A quien fue hecha La promesa Y fue ordenada Por medio de ángeles En mano De un mediador Entonces ahí La pregunta era Esta ley ¿Qué ley es? Muchos adventistas Hasta ese momento Incluyendo Butler Y Uriah Smith Creían que era La ley ceremonial Y que Decir que no fuera La ley ceremonial Si no No quedaba otra Entonces la ley moral Significaría entonces Que aparentemente De acuerdo a ellos La ley moral No era importante Esa era la postura De las demás iglesias De las iglesias evangélicas Por lo menos Entonces ahí teníamos Que Wagoner y Jones Hablaban acerca De que esa ley Tenía que ver con la ley moral Y ellos decían No, no Es la ley ceremonial Eso generó también Que Específicamente Butler Y Uriah Smith Y muchos que los acompañaran No comprendieran El concepto Que aparece en la Biblia De los dos pactos En la Biblia En todo momento Vemos que se nos dice Que hay dos pactos Uno Es más En Gálatas capítulo 4 Se nos habla claramente Y se nos dice Que estas dos mujeres Que son Sara Y Agar Representan dos pactos Que nosotros No queramos ver eso Es otra cosa Pero la cuestión Es que ellos decían No, no Siempre hubo un solo pacto La cuestión es que No, había dos pactos Ahora por supuesto Uno era el verdadero Otro no La cuestión Con todo esto Yo estoy diciendo esto Para que ustedes vean Cuál era la discrepancia Muchas personas Presten atención amigos A esto Y muchas personas Creen que En Minneapolis Se discutió Acerca de la naturaleza De Jesús Si era pecaminosa O no pecaminosa Muchas personas Creen que en Minneapolis Se discutió Acerca de si Podemos guardar Los mandamientos Completamente o no Y nada más Lejos de la realidad En Minneapolis No se discutió eso Eso se discute Hoy en día En la iglesia Que vino como Una Una situación Coyuntural Que generó Esa situación Pero los hermanos En Minneapolis Sea de un lado O del otro Lo tenían muy en claro Y no discutían Con Jones y Wagner Cuando presentaba Estos temas Discutían con Jones y Wagner Cuando presentaban Los temas Por los cuales Ellos estaban hablando Acerca de la perfección La cual Todos los hermanos En Cristo Puede llegar a alcanzar Y los temas Con los que ellos Discutían Era especialmente Gálatas Capítulo 3 Versículo 19 Por ejemplo Pero ese era Un versículo central ¿Era la ley O era la ley Ceremonial o no? Algunos decían Como Smith Que Si ahora Empezábamos a cambiar Acuérdense del contexto 1888 Estaba por salir La ley dominical Si ahora Empezamos a cambiar Entonces Puede ser que Los hermanos Crean que entonces No hay que guardar La ley moral Y aquí empecemos Con todo esto Cuando la marca De la bestia Se nos viene encima Esa era la actitud De ellos Pero la cuestión Es que Wagner En ningún momento Y Jones También Decían No, no hay que guardar La ley Decían ¿Cuál era la razón De la existencia De la ley? Y la razón De la existencia De la ley Tenía que ver Evidentemente Con llevar a las personas A Cristo O sea que Ellos se enfocaron En Tienen que mirar A Jesús Tienen que mirar A Jesús Ahora pregunto ¿Será que los adventistas En su mayoría Los pastores En ese momento Los hermanos libres No estaban mirando A Jesús ¿Acaso? La respuesta es Sí, sí Miraban a Jesús Pero no lo miraban A Jesús Como la Biblia Se nos presenta Que deberíamos mirar A Jesús Yo puedo estar Mirando a Jesús Pero realmente No mirarlo Como él quiere Que le mire La hermana White Comprendió Esta situación Y se dio cuenta Hacia dónde Apuntaban Jones y Wagner Miren En ese momento Los adventistas Los pastores adventistas Solían hacer Lo que A veces Muy rara vez Hoy en día ocurre Que es lo que se llaman Campañas de evangelismo Con carpas En ese momento Hacían muchas Campañas de evangelismo Con carpas En cada ciudad Donde iban Los adventistas Trastocaban la ciudad Y generalmente Los pastores De las otras iglesias Solían predicar Desde sus cúlpitos En contra de los adventistas Desde ese primo día Lo que generaba Un efecto Al revés De lo que ellos esperaban Porque eso generaba Más curiosidad En las personas Iban a ver A esas charlas Y interesantemente Muchos se convertían En adventistas Muchos pastores Incluso querían Debatir con los pastores Adventistas Pastores de otras iglesias Por ejemplo Acerca de la ley Acerca del sábado Y lo que ocurría Es que Si no en todas Prácticamente En todas Esos debates Ganaban Los pastores adventistas Y la gente Se daba cuenta Entonces Sucedía que Los adventistas Del séptimo día Se habían convertido En Bueno Específicamente Los oradores Se habían convertido En especialistas En la ley La ley Y la ley La hermana White Llegó a decir En 1890 Dos años después De Minneapolis Como pueblo Hemos Perdón Esto está sacado De la Revión Herald Del 11 de marzo De 1890 Párrafo 13 Como pueblo Hemos predicado La ley Hasta que hemos llegado A estar tan secos Como los montes De Gilboa Sin rocío Ni lluvia Tenemos que predicar A Cristo En la ley Es que Una cosa es nombrar A Cristo En un sermón Y otra cosa Es que el sermón Realmente sea Cristocéntrico Cuando tú Enseñas a las personas Que hay que obedecer 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 Y hay que guardar Los mandamientos Y vas con solo Esa postura Y muy pocos hablas Acerca De los Los encantos Incomparables De Jesús Que vemos A lo largo De toda la Biblia Y también Textos de la hermana White En el famoso libro El deseado A toda la gente Lo que vas a hacer Es que las personas Comprendan Que tienen que obedecer Pero no vas a lograr Corazones transformados Y acuérdense Dios jamás Le va a pedir A ningún ser humano Que le obedezca Si no le ama Porque Dios No quiere que seamos hipócritas Dios por eso Dice a la iglesia De la odisea Ojalá fuese Frío Bueno O sos caliente O sos frío Pero tibio no O sea Decídete O estás conmigo O no estás conmigo Quien es conmigo O contra mí es Si no estás con Cristo La Biblia dice Que desparramas Ahora Si tú quieres estar En un término medio Tú quieres obedecer a Dios Pero no tienes Un corazón convertido Yo te garantizo Tristemente Que tu vida Va a ser Un calvario En el sentido Triste de la palabra Va a ser una angustia Constante Porque vas a estar Buscando cosas Que nunca jamás Vas a alcanzar Y eso es lo que Se habían dado cuenta Jones y Wagner Por eso empezaron A predicar No predicaban De que no Se puede cumplir La ley No predicaban Acerca de que No hay que guardar Los mandamientos No Ellos predicaban A Cristo Y su justicia Y el verdadero Concepto De lo que es La justificación Por la fe Esto fue algo Tan importante En 1888 Que la hermana White Llegó a decir algo Y esta cita Que voy a leer Se encuentra En testimonios Para los ministros Esa famosa cita De la página 91 Que quizás Muchos de los amigos Que nos escuchan Ahora pueden Pueden ver Pero Miren lo que dice En su gran misericordia El Señor envió Un preciosísimo Mensaje a su pueblo Por medio De los pastores Waggoner y Jones Este mensaje Tenía que presentar En forma más Destacada Ante el mundo Al sublime Salvador Salvador Aquí se nos dice Que no es que no se presentaba Antes Al sublime Salvador Pero no En esa forma destacada Y entonces dice El sacrificio Por los pecados Del mundo entero Presentaba La justificación Por la fe En el garante Esto es el mensaje De Jones y Waggoner Invitaba a la gente A recibir La justicia De Cristo Que se manifiesta En la obediencia A todos Los mandamientos De Dios O sea Como tú puedes Ver A pesar de que No vemos corazones De que una persona Realmente está siendo Transformada Si la persona Evidentemente Su fe La acompaña Con obras Porque aquí dice Que se manifiesta En la obediencia A los mandamientos De Dios ¿Qué cosas Se manifiesta En la obediencia? Recibir La justicia De Cristo O sea Tú recibes La justicia De Cristo Tú recibes La vida De Cristo Y Dios Transforma Tu vida Dios Transforma Tu mente Porque ahora Tú recibes El poder De Vencer Como Jesús Venció Y por eso Dice aquí La obediencia No a alguno Que otro Por aquí Y otro Por allá Sino La obediencia A todos Los mandamientos De Dios Yo muchas veces Pregunto En algún Que otro Sermón Hermanos Alguno pecó hoy Y alguno Que otro Se anima A levantar la mano Algunos no Entonces Alguno pecó Esta semana Entonces Alguno más Levanta la mano Alguno pecó Dentro de este mes Y ahí todo el mundo Levanta la mano Excepto Que el que no Quiere participar Y yo ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia Dice que el pecado Es la transgresión De la ley Entonces yo les digo Si el pecado Es la transgresión De la ley Significa que Si tú Si el pecado Es la transgresión De la ley Perdonen Si el pecado Es la transgresión De la ley Significa que Si tú transgredes La ley No la estás guardando Porque Hay una Es Hay una división Muy clara O tú guardas La ley O tú Transgredes La ley Si el pecado Es la transgresión De la ley Significa que Mientras tú Estás transgrediendo La ley No la estás guardando Entonces la pregunta Fue diferente ahora Hermanos Si hoy pecas ¿Puedes decir que Entonces En el momento Que estabas pecando Guardaste la ley? ¿Puedes decir que Guardaste la ley En esta semana En el mes? Bueno evidentemente Yo puedo guardar la ley En algunos momentos Cortitos del día ¿No? Pero Dios No quiere que guardemos La ley En esos momentos Cortitos del día Sino en todo momento Acuérdense Hemos leído recién Mensaje del tercer ángel Capítulo 14 de Apocalipsio Versículo 12 Donde dice aquí Está la paciencia De los santos Los que guardan No los que intentan guardar Los que guardan Los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús O sea que Nosotros podemos ver Claramente ahí Que nosotros Muchas veces Creyendo que estamos Guardando los mandamientos Nos tenemos que dar cuenta Que hasta el momento Lo que hemos hecho Es intentar guardarlos Y no hay problema En intentar guardarlos El problema está En no guardarlos Porque evidentemente Las personas que serán Transformadas No serán personas Que en definitivamente Intentarán guardar Los mandamientos No Serán personas Que guarden Los mandamientos Ahora ¿Cómo se puede guardar Los mandamientos? Acuérdense Jesús nunca te va a pedir Algo Que tu corazón No pueda dar Y si tú tienes Un corazón inconverso Tú no puedes guardar Los mandamientos de Dios Ahora si tú tienes Si tú le pides a Dios Su justicia Y como dijo David Dame un corazón nuevo Para que Entonces Pueda ofrecer Sacrificios Etcétera Eso significa Que entonces Tú ahí sí Estarás capacitado Y eso es lo que Estaba enseñándose En esa asamblea Jones y Wagner Ya no estaban Focalizando las cosas Como muchos pastores Muy queridos Lo estaban haciendo Focalizando las cosas En la ley Él estaba focalizando Las cosas En Cristo Cristo nuestra justicia Por eso dice Invitaba a la gente A recibir la justicia De Cristo Muchos Sigo leyendo Habían perdido De vista a Jesús Necesitaban Dirigir sus ojos A su divina persona A sus méritos A su amor Inalterable Por la familia humana Todo el poder Es colocado En sus manos Y él puede dispensar Ricos dones A los hombres Fíjense Ahí dice Todo el poder Me hace acordar A Filipenses 4.13 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando las personas Dicen No, no Yo no puedo Vencer eso Yo ante esa situación Le digo Amén Claro que tú no puedes Pero es que la Biblia Nunca te dice Que tú debes poder Solo La Biblia te dice Todo lo puedo En Cristo Ahora cuando tú Estás en Cristo Entonces sí puedes Por eso dice Todo el poder Es colocado en sus manos Y él puede dispensar Ricos dones A los hombres Impartiendo El inalterable Don De su propia justicia Al desvalido Agente humano Este es el mensaje Dice de la hermana White Que Dios ordenó Que fuera dado Al mundo Es el mensaje Del tercer ángel Que ha de ser Proclamado En alta voz Y acompañado Por el abundante Derramamiento De su espíritu Esto es impresionante Porque aquí se nos dice Entonces Que lo que sucedió En 1844 Es que Dios Derramó Por supuesto A través de Elena De White Y quizás a través De otras personas También Pero especialmente A través de estos Dos pastores Jones Y Wagoner La verdad Presente Para esa hora En la cual Hay una conexión Tan estrecha Con el mensaje Del tercer ángel Y la justificación Por la fe Que ella Dice claramente Que ese Es el mensaje Que debe ser dado A todo el mundo Entonces Cuando nosotros Estudiamos el libro De Apocalipsis Encontramos que hay Un mensaje Que Dios Da a todo el mundo Que circunda la tierra Que trastorna al mundo Y ese mensaje Es el que aparece En Apocalipsis Capítulo 18 Versículo 1 Donde claramente La Biblia Ahí Nos dice Lo siguiente Después de esto Había otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria O sea Ese ángel Que podremos decir Es un cuarto ángel Que se suma A la voz Del mensaje Del tercer ángel No trae Ni más ni menos Que el mismo mensaje Que dice la hermana White Que es el mensaje Que Dios ordenó Que fuera dado al mundo O sea El mensaje De Jones y Wagner Era un mensaje Que no provenía De ellos Era un mensaje Que provenía Del cielo En otra cita Ella Hablando acerca De este mensaje Dijo lo siguiente Esto lo voy a leer Por el hecho De que al igual Que en ese momento Hoy en día Muchas personas Tienen miedo De escuchar O de leer Los mensajes De Jones y Wagner Y esto Es de acuerdo Y esto es Causa De tristemente Un mal concepto De la justificación Por la fe Que muchas personas Tienen Quizás no por culpa De ellos O no Porque les enseñaron Así o no Pero a ver Si nosotros creemos Que Elena de White Es verdadera profeta Hagamosle caso A lo que ella dijo Y si ella dijo Miren Los mensajes Que tienen estos hombres Es el mensaje De Dios Para esta hora Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Dejando de leer Estos textos Y estos mensajes Que ellos escribieron Dice ella En 1889 Un año después De lo que sucedió En Minneapolis En el manuscrito 5 En el párrafo 38 Dice Se me ha preguntado ¿Qué piensa de la luz Que estos hombres Jones y Wagoner Están presentando? Porque repito En ese momento Hubo mucha oposición A Jones y Wagoner De la misma forma Que hoy Con sus diferencias Encontramos oposición Entonces ella dice Perdón Le preguntan ¿Qué piensa de la luz Que estos hombres Están presentando? Miren la respuesta De ella Dice ella Pues que La he estado presentando Los últimos 45 años O sea Ella dice Antes de seguir leyendo Que lo que estos hombres Presentaban Es lo que ella Ha estado presentando Durante los últimos 45 años O sea En todo el tiempo Del ministerio De la hermana White La hermana White Presentó la misma luz Que ellos Que haya presentado La misma luz No significa Que la haya presentado De la misma forma O que todos La hayan comprendido Entonces dice ella Que lo que presentó A todos Fue Ella presentó Los encantos Incomparables De Cristo Esto Sigue diciendo La cita Es lo que he estado Tratando de presentar Delante De vuestras mentes Cuando el hermano Wagoner En 1888 En Minneapolis Presentó Estas ideas Fue la primera vez Que escuché Del labio de sus manos Una enseñanza clara Acerca de este tema Exceptuando Las conversaciones Entre mi esposo Y yo Eso nos hace pensar También Que entonces No estaba sola En ese pensamiento Obviamente Que compartía cosas Con su esposo Y su esposo Muy probablemente Murió conociendo Esta verdad Pero tristemente Causa de su muerte Luego no pudo Predicarla ¿De qué lado Hubiera estado James White Piensen amigos En 1888 Cuando estos dos Hombres valientes Que Dios levantó Para dar un mensaje Que el mundo necesita No solo la iglesia adventista Pero que Específicamente Fue dirigido En esa asamblea A la iglesia adventista Y la mayoría Su presidente El secretario Y la mayoría De los que estaban ahí Rechazaban a ese mensaje Con lo cual También estaban rechazando Las palabras de Elena de White Porque Elena de White Les decía Estos hombres Están diciendo lo correcto Y ustedes no me están Entendiendo Saben que en ese momento Tristemente muchos pensaron Que la hermana White Ya estaba muy viejita Y había sido convencida Por estos hombres Para decir las cosas Que decía Pero la cuestión es que Pensar así De una profetisa Implica rebelión Acuérdense lo que Acuérdense lo que El pueblo de Dios Hizo cuando se puso A pensar mal De Moisés Ellos no decían Estamos pensando mal De Dios Ellos estaban pensando Mal de Moisés Y no obedecían Bueno Esa misma rebelión En contra de la palabra De Dios Y en contra del mismo Dios Es la que tristemente Ocurrió en Minneapolis ¿De qué lado Creen ustedes Que James White Hubiera estado? Yo creo que no tengo duda De que hubiera estado Del lado De estos hombres ¿Qué otra cosa Predicaban estos hombres? En un texto De la hermana White Que se puede encontrar En español Tristemente No se encuentra No sé por qué Los que tradujeron O los Fideicomisarios No incluyeron Ese pedacito Del texto en español Pero La fe por la cual vivo En inglés En la página 111 Traducido a español Dice Ella ¿Qué es la justificación Por la fe? Y entonces Ahora aclara ¿Qué es la justificación Por la fe? Evidentemente Si somos salvos por fe Entonces no es por obras Y entonces ella dice Que la justificación Por la fe Es la obra de Dios Abatiendo la gloria Del hombre En el polvo Y haciendo por el hombre Lo que no está A su alcance A ser por él mismo ¿Puede un drogadicto Dejar de ser drogadicto Por él mismo? Hay personas Que no son cristianas Como dejan de drogar Se creen que Su poder Su fuerza de voluntad Los ayudó a salir Y no se dan cuenta De que tú No necesitas De vos Ser cristiano Para que Dios Te ayude Dios me estaba ayudando Amigos Cuando yo era ateo Y podría contarles Muchos testimonios Que no tengo el tiempo Ahora de hacerlo Dios está ayudando A cada ser humano En cada momento del mundo O sea que Cada persona Que logra vencer Un pecado Cualquiera sea No lo hace No lo hace por sus propias Obras Por su propia fuerza Porque aquí se nos dice Que el hombre No puede hacer nada No está al alcance Del hombre Ser transformado Está al alcance Del hombre Dejarse transformar Que es diferente Y esa transformación No es del hombre Esa transformación Es la obra de Dios Por eso La justificación Por la fe Dice ella Es la obra de Dios Abatiendo O sea tirando Al polvo La gloria del hombre Haciendo por el hombre Lo que no es Lo que no nos es dado Para hacer Por nosotros mismos Antes de continuar Quiero saber Oscar ¿Sigues ahí? Claro, claro Estamos acá Pastor Bien No sé si tú Tienes alguna Pregunta más Yo tengo muchas cosas Para decir Pero prefiero Que tú preguntes Y ahí entonces Vamos hablando ¿Sigues ahí?